Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM Bueno venga que arrancamos, ayer estuvimos hablando con el mayordomo de la virgen del collado, ayer fue el día de la molienda, ayer fue el camino hacia el molino, ayer fue el día de convivencia, hubo de todo prácticamente no faltó absolutamente de nada, ya nos lo dijo el mayordomo, si queréis veniros que tenéis de todo, y hoy es el día de las mulillas y hemos querido hablar con el concejal de cultura del ayuntamiento de Santistema del puerto porque recordemos que esto es un arraigo, una tradición que se remonta a cientos de años y que se mantiene ahí casi 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 de la misma forma original una modificación porque ahora claro ir a por trigo es complicado y menos en un año como este, pero de todas formas se está celebrando y ahora mismo lo pillamos justo en el pasacalles del día de las mulillas Javier López, concejal de cultura, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días, encantado de estar con todos vosotros Igualmente, en la mitad del pasacalles, ¿no? Sí, pues ahora mismo hemos salido de la mayordomía, vamos dirección a la entrada del pueblo, a lo que denominamos las traeras que es donde se recibe la mayordomía a los muleros que suben del molino con la harina que se molió ayer Muy bien, hoy ya con la bandera de la Virgen Sí, sí, hoy se presentó, se presenta al pueblo el día de Domingo Ramos, que les poseen los ramos a los mozos y hoy es la primera salida oficial de la mayordomía como tal, completa con mozos y demás Muy bien, cuéntame, hazme una fotografía de lo que estás viendo y de lo que hay ahí a tu lado para que nos hagamos una idea, Javi Ahora mismo tenemos bastante gente que nos acompaña, tenemos la banda de música, tenemos lo que es la mayordomía completo El mayordomo junto con los compadres bajan con la bandera a recibir a las mulillas, como he dicho antes, que suben del molino con la harina Allí le dan unos sequios con un vino tradicional, bajan con una bota de vino y también le ofrecen unos puros Eso es algo también de la tradición ¿Unos puros? Unos puros, sí A esos tradicionales ofrecen el tabaco a los muleros Vale, vale, vale Aunque ahora no esté a lo mejor demasiado bien visto, pero bueno, la tradición era esa ¿Qué es? Y se le ofrece Un trago vino en la bota y un purillo Sí, 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 sí Y ahí se hace el intercambio de banderas, el mayordomo le da la bandera ya al mulero mayor Que es el que la paseará por el pueblo Y el resto de muleros se van pasando de una a otra las banderas de las mayordomías anteriores Muy bien, ¿cuántos muleros y cuántas mulillas van? Pues allí había 10 10 mulos 10 mulos nunca había y pues claro, 10 muleros Esta mañana las mulillas vienen cargadas de harina Sí, sí, vienen cargadas de harina Y esa harina es la que usamos, la que se usa para hacer los panecillos de la caridad Que se reparten luego el domingo de Pentecostés a todo el pueblo Por eso es el sentido de la caridad Es el sentido, hoy es una fiesta de acción de gracias Se da gracias por las abundancias que hubo la temporada pasada Y se comparte esa abundancia con todo el pueblo En manera de caridad Claro En caridad con los panecillos Lo que pasa es que lo de la abundancia es relativo, ¿no? ¿Qué hubo el año pasado? Hombre, la del año pasado sí es relativa Y este año también está la cosa complicada El tiempo no nos está acompañando y el campo está regular Así que es verdad que la tradición es eso Y es así, es una fiesta de acción de gracias Claro Y he visto por ahí fotografías donde hay gente en harina ¿En qué momento se hace eso? Eso, en el día de ayer En el día de ayer se echa a toda la gente que baja por el morino Se le echa harina Y hoy, en el día de hoy, también pasa Una vez que suben los muleros con harina Van echando también harina Así que es verdad que ellos son los encargados de echar harina Son los encargados de echar No puede echar harina cualquiera, vamos ¿A todo que se le acerca? Así es, así es Por donde van pasando ellos, van echando harina Pero, digo, ¿hay predisposición de la gente para que se le enharine en este día? Sí, vamos, aquí el conocimiento y la tradición está muy arraigada Y a nadie le molesta que le echen harina Vamos, aquí todo el mundo sabe de lo que va la cosa Y nadie se molesta por eso Oye, Javier, ¿hasta cuándo se remonta esta tradición? Pues yo creo que tiene que ser al muy poco de formarse la mayordomía ¿Qué fue, más o menos? Tiene que ser Pues la aparición de la Virgen fue en el 1232 Yo creo que la mayordomía, si no fue al año siguiente, fue en los años sucesivos Esa es una tradición muy antigua Seguramente será una de las tradiciones más antiguas que hay en la provincia de Jaén Seguramente sí, seguramente sí Y además única, porque esto no lo he oído yo repetirse en ningún otro sitio, Javier No, no, es una tradición única Muy bien Como bien dice, es única Aquí el ayuntamiento, ¿qué pone? ¿Qué aporta, Javier? Aquí el ayuntamiento colabora con la mayordomía Vale, colabora tanto en logística para preparar el día del molino Y vamos, estamos a esta disposición de la mayordomía Tanto en lo que necesiten, vamos Vale, vale Muy bien Sí que es verdad que económicamente es la mayordomía la que lo sufraga ¿No es? Pero el ayuntamiento estamos ahí al lado para lo que necesiten de logística o lo que le haga falta Muy bien, ¿qué ambiente hay de que haya mayordomo este año? Bueno, eso hasta el último día o hasta el último segundo No se sabe porque, ya te digo, eso es una cosa muy personal y hay años que se filtra y otros años se llevan la máxima discreción Y hasta el segundo de antes ni los que estamos allí Se sabe Se sabe Sí, porque eso se lleva muy en secreto, ¿eh? Cuando hay alguien que quiere alzarse y coger el cuadro, tomar el cuadro Lo tienen muy en silencio por si acaso hubiera gente competidora, por decirlo de alguna forma Claro, claro Así es Genial, muy bien ¿Por dónde vais ahora? ¿Por qué sitio vais? Seguimos en el mismo sitio porque estamos a la espera que suban las mulillas Es que es verdad que se nos están incorporando todos los alumnos de infantil Se nos están incorporando y esto es una maravilla Tanto niño por aquí, es una maravilla Hoy no es festivo en Santisteban, pero lo tomáis Sí, vamos Se está intentando también desde los colegios darle máxima visibilidad a lo que es el tema de mayordomía, al tema de tradiciones del pueblo y eso se agradece Muy bien La formación de los niños desde pequeños en este ambiente y en este clima extraordinario Desde pequeños ya van viendo de lo que va a su pueblo, de lo que va a su fiesta y eso es fundamental para que siga la tradición Muy bien, ¿quién tienes por ahí a tu lado de relevancia? Pues de relevancia yo me he quedado un poco arriba Por eso me he quedado un poco atrás Porque sí que es verdad que donde está toda la gente hay más ruido Y me he quedado un poco retrasado por eso Para la entrevista, ¿no? Para la entrevista Con más tranquilidad Sí que es verdad que por aquí no tengo yo tanta gente Vale, vale, no te iba a decir, si tienes por ahí al mulero mayor, pásamelo o lo que sea Pero bueno No han llegado todavía Ah, es verdad que estáis esperándolo, muy bien Estamos esperándolo, han llegado todavía Pues nada, si quieres mandar alguna invitación a toda la gente de la comarca que nos esté oyendo Para que se acerque hoy a Santisteban del Puerto, si tienen un ratillo Pues díselo y dile qué es lo que pueden hacer hoy Sí, por supuesto Esto es un pueblo acogedor Y pueden pasarse Ahora mismo estamos en la entrada del pueblo Dirección a Nava Hay una aglomeración de gente importante Y es muy vistoso lo que es la subida de las mulillas Subimos hasta la plaza del ayuntamiento En la plaza del ayuntamiento Ahora la banda de música toca unos pasos dobles Y lo que son las mozas de la mayoría de este año Hacen unos bailes tradicionales Y después nos vamos a Santa María Donde celebramos la fiesta de la biblia Menudo marco, ¿eh? Santa María Es impresionante, impresionante Es un lujo Yo si alguien no ha estado por ahí por la iglesia de Santa María en Santisteban del Puerto Le aconsejo primero que vaya a la guarida Que es magnífica Pero en segundo lugar Que se acerque a Santa María Porque las vistas son impresionantes Y el lugar es realmente espectacular Es espectacular Es una maravilla Es una maravilla Javier López, concejal de Cultura ¿Algo más que decir? Pues nada más Estamos a vuestra disposición Aquí tenéis este maravilloso pueblo para lo que queráis Y ya está Vale Lo mismo te digo para ti Aquí tienes tu casa Para lo que pueda venir en un futuro Que me han dicho que no va a ser más Bueno, ahí estaremos Ahí estaremos Javier López, gracias Un abrazo, amigo Un abrazo para ti Hasta luego Hasta luego Adiós, adiós Radio Villacarrillo en el 90.6 FM Y Radio Le Sierra en el 90.3 FM Multimedia aquí en el Nucer